Cómo sucedió, cómo fue que todo pasó No entiendo en qué momento el rumbo se perdió No sé cómo se te olvidó todo el amor Ni cuándo se perdió el sentimiento entre los dos Así que dime, baby, dime Cómo conducirte Cómo sentirte sin que tengas que irte Somos tú y yo, tú y yo Nada puede, nada puede con los dos Así que mi amor, no quiero ser solo un recuerdo Quiero apoyarte en tus días de duelo Estar a tu lado cuando logres tus sueños Y ser el cómplice de todos tus secretos Entiendo que quieras un espacio Pero no sabes cómo me está matando Necesito tenerte entre mis brazos Porque sin ti me estoy haciendo pedazos